Yo soy de origen cubano, mi nombre es Pablo Javier Telles Domínguez. En Estados Unidos llevo ya cerca de 19 años. No, eso fue una travesía de mucho riesgo, porque fue en un bote de madera bien pequeño, donde veníamos varias personas, y ya casi llegando aquí a las costas de los Estados Unidos, nos estábamos hundiendo porque teníamos muchos problemas en el bote, y fuimos rescatados por un barco de bandera de Belice. Sí, se hicieron los trámites que la parte cubana en ese caso era bien beneficiada, porque se entiende que el que viaja desde Cuba aquí, en una travesía tan peligrosa como esa, uno está, es como si dijera, o llegamos o perdemos la vida, pero estamos buscando la libertad. El problema surge cuando ya yo me estoy preparando para la ciudadanía, que presento todos los documentos, y llega el momento del examen, fui al examen, aprobé el examen en el primer intento, pero ahí le hacen muchas preguntas a uno, y uno tiene que decir siempre solo la verdad, y toda la verdad, sea bonita o sea fea, pero hay que decirlo porque no se puede mentir. Entonces yo tuve un ticket de tráfico, por ahí arriba, por Four Peers, en India, y hice lo que normalmente casi todo el mundo hace, contraté un abogado de arriba, al que le mandé el dinero de sus honorarios, y ese abogado era quien iba a ir a la corte por mí, para resolver aquel problema, pero ese abogado no fue a la corte, se quedó con el dinero mío, y automáticamente al él no ir a la corte, que era el que me estaba representando, me salió una orden de arresto. Y todo eso yo tuve que declararlo el día de la entrevista. Por cierto, ellos me dijeron que dentro de unos días le va a llegar una carta a usted a su casa, y sí me llegó una carta, pero una carta que era muy difícil, porque me decían que yo no tenía las condiciones morales, porque tenía un problema judicial para ser ciudadano americano. Y ahí fue donde empezó la controversia fuerte, porque yo estaba seguro que yo tenía algún derecho para poder ser ciudadano americano, porque yo lo único que había hecho en este país era trabajar día y noche. No había tenido récord ninguno en contra mía. Nada. Entonces fui a ver varios abogados, que la gente de la calle me fue recomendando, hasta que llegué a la doctora. Cuando llegué a verla a ella, ella casi como en una reunión de pasillo, vaya casi para abajo empezando. Dijo, no, 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 usted no tiene derecho ninguno. La gente de inmigración lo que están planteando aquí es lo que dice la ley. Y ellos tienen toda la razón. Usted tiene que esperar cinco años ahora y hacer su proceso y su examen de nuevo. Pero había algo dentro de mí que me decían, no, en este país las leyes no funcionan así. Y entonces conocí al doctor Eduardo Soto. Hice una cita con él y vine a verlo. Le traje todos los papeles que yo tenía en mis manos. Y él me dijo con estas palabras, Esperen ese momento aquí que yo le voy a decirle a usted, la verdad, si usted tiene derecho o no tiene derecho. Llegó, sacó un libro y empezó a registrar. En corto tiempo, vino para donde estaba John, me puso una mano encima del hombro y me dijo con esta palabra, usted ha sido abusado por el Departamento de Migración de los Estados Unidos. Aquí dice que usted sí tiene derecho. Por eso le digo que usted ha sido abusado. Y yo le pregunté, ¿y cuál es la solución? Dijo, no, yo en este caso, yo otro lo resuelvo. Le vamos a poner una demanda a inmigración delante de la Corte Federal de Atlanta. Y esta nosotros la vamos a ganar porque es lo que dice la ley. Y efectivamente, Eduardo le puso la demanda a inmigración delante de la Corte Federal y ganamos el caso. Esto yo quiero dejarlo saber porque es posible que igual que yo existan muchas más personas que hayan sido abusados por la gente de inmigración. Y no solamente que se hayan gastado su dinero yendo a ver a otros abogados y hayan sido mal informados y en realidad sí tienen el derecho. Lo que tienen es que venir donde haya alguien que sepa lo que está haciendo, como lo hizo el doctor Soto. Yo, por mí, por la experiencia que tengo del caso mío, yo recorrí muchos abogados y muchos no estaban donde estaba la realidad, donde estaba la verdad. Esto lo pude encontrar en Eduardo Soto, que fue el que de verdad hizo las cosas como tienen que hacer. Otros abogados, simplemente, al leer la carta de inmigración, estaban de acuerdo con lo que decía inmigración. Y el doctor Soto, cuando le presenté la carta y los papeles de inmigración, antes de decirme nada, fue, buscó los libros y dijo la verdad desnuda. Bueno, algo muy sencillo, que hagan lo que hice yo, que vengan a ver a Eduardo Soto, que ahí está la carta de triunfo.